¡Vale! 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 ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vale! Tienes de mucho dinamismo el domingo, necesito estar muy coordinado, muy hábil, de acuerdo, muy activo, muy enero, así con todo. ¡Eso es! ¡Buen trabajo, tíos! Creo que tengo que tener mucha intencionalidad. En el centro, interpretar si juego en uno o en dos, a pierna dominante, siempre por arriba, los clubes pueden entrar abajo. ¡Buen valor! ¡Gol! 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 ¡Eso es! ¡Buen valor! ¡Eso es! ¡Buen valor! ¡Buen valor! ¡Mucho buenísimo! ¡Buen valor! ¡Buen valor! ¡Buen valor! ¡Buen valor! ¡Buen golpes! ¡Bravo brazo! ¡Buen golpe! ¡Buen golpes! ¡Buen Caleb! Silver! ¡No, salto bien! ¡El rival me puede hacer gol! ¡Bien! ¡Tenís opciones! ¡Vale! 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 ¡Fueron! ¡Fueron! ¡Dentro el segundo! ¡Fueron! ¡Vamos! ¡Leo! ¡Deja! 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 ¡Fueron! ¡Vamos! ¡A la vuelta! ¡Vamos!